Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino, oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace 25 años y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace 25 años y vos existías Sin existir todavía Si desapareció En ella aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace 25 años y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace 25 años y vos existías Sin existir todavía Sin existir todavía Si desapareces No eran No eran Un ojo 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 Gracias por ver el video.